¿Qué es la crianza de los cuyos? Tenemos como antecedente histórico, diríamos, que es la domesticación que viene desde 2.500 a 3.600 años atrás. Se tiene un primer periodo de la cultura paracas denominada cavernas, 250, 300 años antes de Cristo, que ya se conoce que se alimentaba con carne de cuy. Tenemos las evidencias en cerámicos, como en los huacos, mochitas, pirús, y además que se han extraído restos de cuyos en Ancón, en las ruinas de Huaycán, Cineguilla y Mala, así como también los hallazgos de pellejos, huesos de cuyos enterrados con restos humanos en las tumbas de América del Sur. Es una muestra de la existencia y utilización de esta especie en épocas precolombinas. De ahí está considerado que esta especie es nativa y oriunda como un aporte también al desarrollo alimentario del mundo, su origen en Sudamérica, en países principalmente como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. ¿Cómo se ha generalizado prácticamente la crianza de cuyos? Por un aspecto recreativo, mascotas, con un carácter científico, animal, experimental, con un aspecto comercial, en la producción de carne y alimentación, y en la parte cultural también. Influye mucho en la interculturalidad que existe en Sudamérica. Y ahí lo tenemos para curaciones o sanaciones o pagos o algunos ritos que los aplican. Veamos las generalidades. Lo enfocamos como una generalidad. El cuyo coballo es un mamífero roedor originario de la zona andina, como hemos dicho, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. Se ha criado domésticamente por las familias. Es una crianza muy doméstica, familiar, diríamos. Que se mantiene y se sostiene y se ha sostenido por muchos años y décadas. Una generalidad también es valor nutritivo. Es alto en relación a otras especies. Su consumo constituye un alivio y un aliado clave en la lucha contra la débil y la desnutrición. A nivel de proteína, podríamos decir que está compitiendo con la carne de camélido. Y tienen esos niveles. Colesterol bajo, bajo en grasas. Entonces, más de 20 aminoácidos, de los cuales 13 son de absorción directa por las personas. El ser humano, entonces, tiene muchas cualidades y bondades, digamos, la calidad de la carne del cuyo. Se estima la población de 17 a 22 millones de animales en el Perú. Según un estudio que lo vamos a ver más adelante, en 2019 se estimaba que había 19.725, 802 animales. Esto tiene una dinámica, pero podríamos pensar que estamos bordeando casi los 22 millones de animales. El consumo per cápita es demasiado bajo, 0.66 kilos por habitante por año, comparado con el polio que, si no me equivoco, está en 56 kilos por habitante por año. Y también de otras especies. El sistema de la crianza es tradicional, familiar, entre familiar y comercial. Y los pisos ecológicos donde podemos estar criando van desde los 0 metros a más de 3.800. La crianza de cuyo es a nivel familiar, no solo contribuye al abastecimiento de carne de autoconsumo, ya que en la mayoría de los casos, esta actividad ayuda en parte a la economía de las familias. La crianza genera un ingreso y la participación de la mujer es muy importante porque le ha puesto dedicación a ello y que genera un ingreso adicional a todos los ingresos por parte de la familia que generan para su economía actual. Podemos ver acá las formas de la crianza tradicional, todavía existe, las hemos visto, hay. Se ha ido tecnificando esta crianza a una crianza semi-tecnificada y a compositas de una u otra forma, techito, específicamente en un solo lugar, con lo necesario para la crianza del cuyo y no estar asociando o mezclando. Y también tenemos una crianza tecnificada. En muchas regiones, en muchas zonas hay productores que ya están haciendo una crianza tecnificada, con ya jaulas, jaulas elevadas, saliendo de las pozas, utilizando materiales como madera, metal, para tecnificar sus granjas. Y también se ha ido desarrollando poco a poco la implementación de las granjas, por ejemplo, en este lado pueden observar en el lado superior derecho, digamos, gazaperas, pero cuadradas, que ocupaban espacio, que no eran muy prácticas, se ha ido innovando, mejorando con unas mejores gazaperas, ya se usan comederos, bebederos, si bien son también automáticos, o también a través de tolvas, entonces, ha ido creciendo un plan de implementación. ¿Qué oportunidades nos brinda esta crianza? Todos sabemos que es una alternativa real para encarar las deficiencias alimenticias de la mayoría de la población, sobre todo del sector rural. Son prolíficos, ¿no? Paren de 2 a 5 por parte y puede ser una actividad económica de mucha rentabilidad. Si se fomenta una crianza comercial y tecnificada. El periodo de gestación es corto, promedio de 67 días, el destete se puede realizar inclusive a los 10 días de nacido, al año se puede tener de 4 a 5 partos, el desarrollo precoz rápido, porque es un animal que come de día y de noche, viene alimentando, y sobre todo que tiene un alto valor nutritivo de carne, calidad de su estiércol. Dentro de ello, podemos resaltar algunas ventajas. La carne de cuy es alto en un valor nutricional, es agradable y de calidad. Existe la experiencia de la crianza familiar con éxito, permitiendo incluso utilizar restos de cosechas, agrícolas y residuos de cocina. La crianza del cuy no requiere espacios muy grandes, demanda baja y progresiva inversión, baja mano de obra. Las personas como mujeres, jóvenes y tercera edad, conducen con éxito la crianza del cuy. Según la información que venimos recabando dentro del proyecto que venimos trabajando, podemos observar que en algunos sitios hasta el 70% es una actividad realizada por mujeres. Existen condiciones ambientales favorables para la producción de pastos y forrajes para la alimentación del cuyo. Tenemos diversos pisos ecológicos que están dándonos condiciones favorables. Por ejemplo, en Cajamarca, en la actualidad todavía hay líneas esporádicas que hacen que haya forraje, que no estén en un problema de sequía o escasez de forraje, de alguna manera están manteniendo su alimentación. También tenemos algunas limitaciones. La crianza familiar oferta reducido número de animales y no ofrece garantía de una oferta sostenible y de calidad. No tenemos una garantía. El sistema de comercialización es deficiente en la organización. Por eso se ha permitido bastante a los intermediarios. Para conocimiento, en el manejo y desarrollo de la producción de pastos y forrajes para su alimentación. Poco conocimiento, escaso conocimiento. Tenemos una crianza inadecuada en tanto a la alimentación, al manejo sanitario, a infraestructura y sobre todo que recién se están implementando programas en temas de bioseguridad. que es muy importante. Ustedes como saben, el cuy es un animal sensible. Vamos a hacer un recuento, sobre todo a ver, en la población de cuy es en el país. Según nuestra tabla, que les puedo mostrar, en base a un estudio que hicieron de una encuesta en el año 2019, donde participó el INEA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, y estuvo liderada y participó la ingeniera Lilia Chauca del INEA, se pudo determinar que tendríamos una población de más o menos 19.800.000 animales. Donde las principales regiones productoras estarían iniciando en Cajamarca, y seguida de Cajamarca. En el gráfico siguiente, acá quería recalcar que entre el 2015 y el 2019, la población total de cuyes se ha ido incrementando, pero muy poco. El número de productores se ha seguido manteniendo en un promedio de 800.000 productores. En el gráfico siguiente podemos ya ver, y por ejemplo, Cajamarca es la región, la primera región en producción, Cusco, Cusco, Anca, Chapurí, Macunín, y así sucesivamente. Pero veamos en esta gráfica, lo que nos permite ver es la alzada diferencia que hay entre las dos o tres regiones frente a las otras 20 regiones. Hablemos un poquito, quería mostrarles algunos datos sobre las exportaciones de carne de cuyo. En el Perú se han venido dando esto. Se ha venido exportando desde el año 1994, a inicios del 94, enviándose un total de 132 kilos, y un valor FOG de 723 dólares americanos, lo que representaba un costo más o menos de 5 dólares 48 el kilo. En el 2018 se alcanzó un volumen de 9.958 kilogramos, ya con un valor FOG de 128 mil dólares, y con un precio promedio de 12.78 kilogramos. El primer año, gran parte de las exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos, el 88%, y en menor proporción El Salvador, con un 12%. Posteriormente, y hasta el año 2018, las exportaciones fueron dándose principalmente al mercado norteamericano, con un 99.9%, y en mínimas cantidades, y en mínimas cantidades al mercado europeo, Centroamérica y Asia. En conjunto, esto suma el 0.1%. Durante estos últimos cinco años, las exportaciones de carne de cuyo fueron exclusivamente para el mercado de los Estados Unidos. En este periodo, las empresas que lideraron estos envíos fueron Megabusiness Perusat, e importadora y exportadora Doña Isabela. Esta información que estoy brindando es hasta el año 2018-2019, sin embargo, tengo conocimiento que el año pasado hubo un embarque también de carne de cuyo hacia Estados Unidos, sin embargo, dentro de 20 rechazos que hubieron de diferentes productos agrícolas, también estuvieron en ese número involucrado el embarque que hubo a Estados Unidos. Básicamente, las normas sanitarias internacionales todavía no han establecido, digamos, los protocolos ni los requisitos claros para las exportaciones. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro resumido que a Estados Unidos se ha enviado un volumen de 195.527.24 kilos, que es el 99.89%, se ha enviado también a Japón, se ha hecho algunos embarques a Italia, a El Salvador, a Aruba, Corea del Sur y Canadá. En este gráfico podemos ver cómo ha evolucionado las exportaciones de carne de cuyo en el Perú entre 1994 y el 2018. Como verán, el año 2014 es donde más se ha podido exportar y entre el año 2006 y el 2016 ha habido más o menos una sostenibilidad. Igualmente, el valor FOP se ha mantenido y hacia el 2018 ha decaído totalmente este tipo de exportaciones. Y no solo el Perú ha exportado, también Ecuador ha exportado. Ecuador inició sus exportaciones incluso un año antes que el Perú en el 93 con un envío de 60 kilogramos y un valor FOP de 240 dólares americanos con un precio promedio de 4 dólares por kilo y alcanzó en el 2018 un volumen de 4.295 kilogramos y un valor FOP de 24.000 dólares americanos promedio de 6 dólares el kilo. Entre el periodo 93 y 2018 las exportaciones de carne de cuyo a Ecuador fueron principalmente para Estados Unidos y un pequeño porcentaje para los estados para Chile como podrán ver acá. Este es el gráfico de las exportaciones en Ecuador donde ustedes pueden observar entre el 2006 y el 2010 a 12 si hubo un alto volumen de exportación de diámos el precio FOP fue diferente fue bajo y a partir del 2014 hacia adelante hubo una sostenibilidad si hablamos de exportación podemos ver que también existe una potencialidad en el extranjero como para poder exportar es así que según fuentes de la SUNAT que los ha procesado la Dirección General de Desarrollo Ganadero del Miragri la población de peruanos ecuatorianos y bolivianos residentes en algunos países del exterior solo de peruanos ecuatorianos y bolivianos asciende a más de 3 millones en el mundo en Estados Unidos tendríamos más de un millón entre peruanos ecuatorianos y bolivianos en España hay 759 mil en Argentina Chile y así sucesivamente ¿por qué hago referencia siempre población de peruanos ecuatorianos o bolivianos? porque ellos son los residentes y son un mercado potencial que tenemos nosotros para poder llegar a estos mercados del extranjero son residentes que tienen el hábito del consumo bien marcado y que podría ser un mercado potencial para ir llegando poco a poco porque tienen hábito de consumo ahora hacemos un breve análisis de la problemática en la producción de cuyas yo simplemente he podido o he querido separar en tres partes y acá ya hablo de la cadena de producción de cuyas lo he separado en cadena de producción de cuyas con la parte de la producción la comercialización y la organización y al respecto entre esos puntos encontramos un punto común que es la alta variabilidad y la falta de articulación tanto en la producción como en la comercialización y para la organización hablemos de la producción tenemos un sistema de crianza tradicional la producción tenemos una crianza semicomercial y muy poco comercial tenemos un manejo productivo con baja o mediana en la tecnología con algunos problemas con lo referente a la genética yo sé que en mi pasión por los cuyas tanto el ingeniero Ramiro el ingeniero Flores han hecho ya muchos trabajos así como muchos otros profesionales han trabajado bastante en el tema de genética en forma particular y han desarrollado bien algunas líneas han podido identificar tipificar bien pero sin embargo también tenemos el INEA que tenemos las tres razas que ha sacado y últimamente la que ha presentado la raza Curi que me parece que es muy eficiente por algunos pruebas o ensayos que hemos venido haciendo sin embargo se ha quedado ahí y uno de los problemas que tenemos en la parte de la producción digamos casera o mediana familiar es que existe ya mucha consanguinidad y eso trae problemas en el desarrollo productivo no se puede no se ha podido no se está pudiendo hacer digamos un plan de refrescamiento y mejoramiento para que llegue para todos hay mucha consanguinidad igualmente problemas en infraestructura asimismo la asistencia técnica tanto el gobierno de parte del gobierno nacional gobiernos locales y regionales y privados es escasa el gobierno nacional a partir del 2020 ha emprendido el proyecto mejoramiento en la competitividad de la crianza de cuyes en ciertas regiones del país Cajamarca Huaraz Junín Arequipa Moquegua Cusco Apurímac Lima donde su principal enfoque ha sido dar la asistencia técnica en algunas regiones si se ha notado la participación o la intervención de los gobiernos locales y regionales como es el caso de Cajamarca Moquegua donde a través del cano minero han tenido recursos los municipios y los gobiernos regionales y han emprendido trabajos de apoyo en lo que es asistencia técnica en lo que es la promoción en la crianza de cuyes sin embargo podría hablar por el sur que a pesar que ha habido algunos programas y se han desarrollado muchos de ellos no estaban bien desarrollados o bien establecidos para poder resolver problemas y han generado más bien algunos inconvenientes el generar demasiado asistencialismo y no resultados finales y la participación de la empresa privada ha sido prácticamente muy limitada diríamos hablemos de sanidad ustedes saben que el cuye es una especie muy sensible muy muy sensible es por eso que de repente lo usan también mucho en laboratorios y en base a esta sensibilidad tampoco la parte de la innovación digamos farmacéutica farmacológica tampoco no ha desarrollado específicamente en generar productos para el cuyo hablemos de la calidad la calidad del cuyo es muy variable se puede notar entre uno y otro productor tenemos animales que pueden llegar a los 900 gramos o 960 gramos para parrilla con una textura muy suave muy frágil algunos que llegan pero ya después de 3 meses o 4 meses donde la textura de la carne es diferente depende de la alimentación animales con alfalfa con pura alfalfa o tienen una grasa muy amarilla mientras los que comen concentrado tienen una grasa más blanca entonces que ha generado esto empresas grandes como Sodexo u otras empresas que proveen de alimentos en sus ensayos que tienen pues pueden poner en un horno durante un tiempo animales del mismo peso pero unos van a cocer primero y otros van a salir crudos otros van a salir requemados y algunos van a salir en el punto que ellos lo buscan porque la textura de la carne no es la misma por la calidad por la forma de la crianza por el tiempo de la crianza entonces ahí no hemos homogenizado mucho sobre temas de inocuidad alimentaria prácticamente no se ha trabajado y este es un eslabón futuro para lo que es la comercialización primero empezamos con los temas de sanidad y luego el factor que va a limitar la comercialización va a restringir el comercio macro de la crianza del juicio va a ser el tema de la inocuidad alimentaria y cosa que todavía no le estamos viendo la alimentación los costos actualmente los insumos la capacitación en el tema la sostenibilidad de la producción tan pronto pueden por este tema de la sanidad donde de un momento a otro entró la salmonella o resverdad el diezmo el galpón por la alta mortalidad que estos presentan entonces genera desalientos y por tanto la sostenibilidad en la producción y la oferta también la investigación y transferencia de tecnología también es escasa muy escasa en el tema de la comercialización mucha intervención de intermediarios eso creo que se da en todo sentido y el intermediario es quien se lleva un buen porcentaje del costo de la producción el intermediario gana cinco o seis soles incluso hasta siete soles en la comercialización cuando el productor solo está sacando un sol dos soles o tres soles escasa capacidad y oportunidad de negociación no tenemos capacidades de negociación oportuna falta de promoción y difusión de las bondades de la carne del cuyo nos hace falta con el tema de la pandemia hubo una difusión que la carne del cuyo pero ustedes están viendo que ya la pandemia como que se está yendo como que la están olvidando que no se usan ni mascarillas ya en algunos sitios así también estas bondades se van a ir partiendo si no se refuerzan no existe a nivel nacional y concertado un programa de la cadena del cuyo como si lo hay en la cadena del café en la cadena de la leche de los vacunos del arroz del cacao deberíamos tener una cadena del cuyo que ayudaría mucho al tema de la comercialización débil difusión desde el punto de vista gastronómico estamos acostumbrados a que en muchas regiones hablemos solo el cuyo ya está en Arequipa en Moqueo el cuyo ya está el cuyo relleno en tal sitio nuestra oferta para el consumo es muy limitada y un alcalde en alguna ocasión me comentó y me dijo lo que yo quiero es enseñar a mis productores a que puedan preparar diversos platos ¿por qué el pollo tiene alto consumo? porque podemos preparar muchos platos sabemos preparar conocemos en cambio con el cuyo tenemos muy escaso conocimiento en las recetas para el tema gastronómico quería recordarles que por ejemplo en Europa los países después de la primera y segunda guerra mundial quedaron muy desbastados tanto en lo que es la alimentación el manejo no había carne porque los soldados finalmente fueron reclutados los granjeros fueron reclutados como soldados mataron ganado no había entonces después de una etapa de posguerra que hizo Europa empezó a consumir el conejo la liebre y actualmente ustedes pueden estar en países como Italia Alemania ustedes encuentran en los refrigeradores de las familias carne de liebre y la sacan como dentro de la semana para uno dos días o tres días de preparación porque saben preparar diversos platos también en el Cuy no tenemos esa facilidad y hemos venido trabajando desde el proyecto de Cuy del Miragri hemos venido trabajando y estamos trabajando con la formulación o la creación de un libro ustedes han conocido el libro que dice Crianzas Andinas la quinoa que fue promocionado a nivel mundial que ha habido expectativa donde se contempla la parte histórica de la quinoa la parte del cultivo y luego platos a base de quinoa y ha sido promovida por PROMPERÚ y todo ello a través de los chefs los embajadores gastronómicos del Perú eso es lo que hemos pretendido y estamos pretendiendo hacer también ahora para la crianza el Cuy es un libro que lo estamos titulando Crianzas Andinas el Cuy y que tenga casi el formato de quinoa para que pueda ser promovido a nivel internacional como platos típicos de cada región y como una incursión de platos gastronómicos digamos gourmet que pueda plantearse entonces estamos en ese proyecto espero que pronto tengamos algunas luces del financiamiento para poderlo sacar adelante y esto tenga el apoyo y que va a tenerlo con PROMPERÚ marca PERÚ para que pueda difundirse a nivel internacional para generar sostenibilidad en la comercialización y aperturar nuevos mercados tenemos una débil difusión desde el punto para promocionar actualmente a través del proyecto de mejoramiento en la competitividad que se está haciendo se está haciendo un poco de promoción se plantea que se va a hacer más promoción conocer mercados hacer estudios de mercados pero también podemos ver que la carne no solo se consuma como carne sino también como carne procesada se comercialice y también se incluya dentro de programas sociales alguna persona me comentó que en Bolivia por ejemplo el gobierno boliviano prácticamente como para un apoyo a los productores de Bolivia estaba creo obligando que los programas sociales también compren carne y puedan distribuir si eso es cierto me parece muy interesante y es algo que podríamos también nosotros trabajarlo limitaciones en lo sanitario y normativo acá si quiero hacer énfasis en el problema sanitario les mencioné que el animal es un animal muy sensible que tiene muchos problemas sanitarios que genera alta alta mortalidad mucha mortalidad que puede llegar hasta un 70 80% que nuestros problemas sanitarios están en base a por ejemplo los más agudos la salmonela la linfademitis que se ha diseminado en casi todo el Perú y en casi todas las regiones y que es un problema posteriormente va el doctor Manolo Fernández y el doctor Albetis van a tratar muy puntualmente en este tema de la sanidad con los aspectos de calmomela y todo esto pero quería yo mencionarles que en el camino de estos años que hemos venido trabajando en los sitios en los distritos en los anexos que caminábamos veíamos siempre el pesar y decir tenía 800 animales y me quedé con 50 tenía mil y tantos y me quedé con 30 ¿qué pasó? Salmonella 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 después ver cuadros de linfademitis linfademitis son problemas que en realidad han desalentado la producción entonces para eso hemos visto ¿qué hacemos? y otra que las normas de la Organización Mundial de Salud dice que no se puede consumir carne que tenga traza de salmonella ninguna carne entonces en un mercado nacional pero grande a nivel de centros comerciales como Plaza Dea Tortus Macro Sobrexo y otras cadenas no se podría comercializar porque a través de una prueba de análisis físico, químico biológico van a determinar la salmonella y no se podría comercializar estaría limitando y si queremos hablar de exportación ese problema va a ser un limitante porque en los cuadros que han visto de exportación hace una mención libre de salmonella pisteria y otras entonces no se podría comercializar otro punto que tendríamos en contra es de que para un comercio internacional se requiere que los animales sean beneficiados en un centro de beneficio autorizados por la autoridad competente quiere decir que el Senasa como autoridad competente debería de haber autorizado los centros de beneficio y que los animales que se comercialicen tienen que salir de uno de esos centros de beneficio autorizados sin embargo no hay entonces tenemos dos problemas el primer problema el sanitario a mediados del año 2021 el año pasado en agosto aproximadamente tuvimos una preocupación y a través de personal colaboradores de trabajo nuestros tuvimos un enlace con el laboratorio Farbet a través del doctor Albetis y posteriormente por intermedio de con el doctor Manolo Fernández donde se explicó esta problemática y esta problemática trajo que ellos pongan mucho interés que nos indiquen que ya se estaba anteriormente trabajando el problema que tenían era que sacan un producto como salió el cólera porcina que me comentaron y diez años para que le den la autorización ¿cuánto tiempo íbamos a esperar? Felizmente la Dirección General de Desarrollo Ganadero el director que está el ingeniero Lozada que está facilitó un documento de interés para hacer este desarrollo que ahora en Arequipa como en Moquegua se involucraron en el problema Dijeron nosotros podemos poner nuestros centros de producción nuestros animales para que se hagan los ensayos se consertó con los compañeros de Cajamarca compañeros de Cusco y de otras regiones como Junín y se empezó a desarrollar este trabajo y con un sentido social que reconozco felicito y agradezco al doctor Fernández al doctor Albeti en un sentido social se trabajó el tema de la vacuna para Salmonela finalmente en diciembre hemos tenido ya la autovacuna que les lo van a explicar claramente hacia el mes de febrero y hemos para Salmonela y Ecoli junta y en enero en febrero si no me equivoco marzo y ya hemos tenido la de linfadenitis y ahora se está aislando una vacuna que van a hablar supongo de linfadenitis y de la neumonía entonces se ha podido solucionar este problema costos los costos son muy bajos 30 centavos de sol por dosis y ya se está aplicando en muchas zonas el INEA también lo está implementando entonces este problema que teníamos como una barrera para el comercio que es la salmonela ya se estaría digamos controlando prueba de ello también y lo puede evidenciar el ingeniero Ramiro Valcárcel que ha hecho unas pruebas con más de dos mil dosis dos mil animales y todas por lo que sé exitosas y por las publicaciones que él mismo ha hecho esto cómo se ha conseguido en esto se ha conseguido la intervención como estado de lo que estamos nosotros dentro de este proyecto el estado por la división general de ganadería agro rural y la participación de los productores que han marcado han mostrado su interés y la actividad privada en este caso el laboratorio Fargo entonces es una muestra de articulación en que se puede conseguir cosas o se puede conseguir objetivos el otro tema sobre la los centros de beneficios ya el año pasado se ha conformado un comité nacional lo preside lo dirige y lo ha estado promocionando la dirección general de desarrollo ganadero de cuyes con sus especialistas en el ingeniero Guamaní y otros se ha conformado un comité donde ya se está trabajando la norma sanitaria para desarrollar o que sea aprobada por el SENASA próximamente me imagino que en unos dos o tres meses puede salir esta norma sanitaria que regule el tema de los centros de beneficio y autorice con ello tendríamos dos factores corregidos que nos podrían permitir aperturar mercados una vez más repito y agradezco la voluntad del sentimiento para hacer esto a través del laboratorio y de los productores su inquietud su necesidad y de los funcionarios que están dentro del VIDAGRI que se ha unido todos estos esfuerzos y a nosotros nos ha permitido articular esto y se está consiguiendo y es una muestra de que cuando se quiere hacer algo y necesitamos estar articulados podemos conseguirlo y también tenemos algunas otras debilidades en los aspectos de calidad y otros en el tema de organización no existe o es escasa la organización de productores consolidados por distritos provincias regiones no hay hay dentro del distrito un grupo pero nada más pero no a nivel distrital no a nivel provincial no a nivel regional no a nivel nacional falta o poca articulación entre productores instituciones públicas y privadas no hay esa articulación escaso interés de la asociatividad que es importante para la organización es deficiente el trabajo de apalancamiento al fomento de la crianza de Cuyis por ejemplo hay fondos a través de AVIDEAS los Procompites que por falta de una asociatividad y una articulación tampoco hay veces no pueden accederse a los mismos entonces que les presento una visión prospectiva en la producción de Cuyis y esta visión prospectiva se basa en cómo se hace la priorización de alternativas productivas existen muchos modelos y he tratado de resumir un modelo para ustedes yo lo he puesto en sección A y sección B estos modelos en la sección A nos dice que debemos hacer una evaluación de oportunidades productivas y esto debe estar asociado ya o relacionado para una posterior selección y priorización de las alternativas productivas y finalmente tendremos que obtener como resultado una lista de qué alternativas productivas tanto en el manejo en la comercialización en la organización debemos tener por otro lado en la sección B vemos un diagnóstico de mercado que debemos obtener que se debe trabajar que yo sé que el proyecto lo está haciendo también o lo pretende hacer sino que hay que fortalecer el mismo y a base de eso tener un análisis de asociatividad de articulación para que finalmente tengamos un plan estratégico entre la sección A y B yo planteo el cómo debemos priorizar las alternativas productivas primero prioridad preliminar análisis de la demanda agropecuaria precios del mercado agentes de comercialización cómo estamos en la importación de exportaciones en temas de insumos u otros la autosuficiencia los competidores nacionales cómo competimos las oportunidades de mercado nacional e internacional que puedan hacer y por otro lado hay una priorización final debemos hacer la organización para la aplicación e implementación final de las alternativas productivas y esto debe basarse en organización y asociatividad con actores como es el Estado los productores y la empresa privada no podemos andar sueltos para esto necesitamos un plan de planificación productiva para la cadena del CUNY y se usan diferentes métodos y procesos de planificación de cadena en este caso vamos a poner un punto eficiente un índice eficiente que se va a basar en un análisis de la situación o línea de base que se trabaje o que ya se está trabajando o que ya se tiene incluso data a través de la Dirección General de Desarrollo Ganadero la construcción de escenarios prospectivos qué hacemos cuáles son nuestros escenarios dónde vamos hagamos nuestro esquema una formulación de los lineamientos una formalización de los acuerdos una implementación de resultados del plan y una evaluación y seguimiento esto es lo que tenemos que hacer como un plan como una metodología que podemos implementar para eso debemos consolidar la cadena de la productiva del CUNY y vamos a definir qué es una cadena productiva una cadena productiva es un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos la producción la transformación y comercialización hasta el consumidor final porque el consumidor final actualmente está pagando precios de 50 60 soles en un restaurante y los precios han decaído por ejemplo en la zona sur en Arequipa Moquehuite en Cusco en Cusco también de 22 23 ahora están con 15 16 17 soles en Cajamarca se ha sostenido de 35 a 30 subió anteriormente pero está en un promedio de 37 tenía una baja mínima pero en el sur si se ve una baja bastante marcada sin embargo cuál es el problema hemos estado analizando y hemos estado viendo que el problema es en la etapa del consumidor final en los restaurantes los restaurantes no han bajado los precios al contrario han incrementado precios y hay mucho desaliento de la gente para ir a consumir y ahora piensa dos veces y esto ha bajado los costos han subido entonces se está generando un desaliento por parte del productor la tipología que debemos tener en la cadena según el ámbito debe ser local pensar en forma regional nacional y con una prospección internacional y global y según el enlace a través de la competitividad empresarial porque todo productor grande chico mediano debe pensar como empresario impulsoras de desarrollo debe haber el impulso al desarrollo debe haber quienes ayudan a impulsar y la articulación articuladores de pequeños productores por un tema social porque tienen un alcance dentro de la gestión social y que la intervención del estado es muy importante la tipología en la cadena según la organización espontánea organizada inducida para nuestro caso las espontáneas no dan resultado debe ser siempre organizada y dirigida y según el producto diferenciadas de valor resaltar el valor que tenemos porque no podemos tratar como cualquier como una llanta como el pollo digamos sino que debemos resaltar una diferenciación que es el valor de la carne y el coche la ventaja de las cadenas productivas es el incremento de la competitividad de rentabilidad la economía de escala la visión macro de la problemática la concertación público privada sobre objetivos comunes facilitar el acceso al crédito esto nos va a permitir en base a la organización la difusión de la tecnología el incremento de niveles de confianza entre agentes incentivos en la participación del individuo en propuestas de beneficio comunitario y social la difusión de tecnología y el grupo Pasión por los Cuyos Perú y Mundo yo creo que hacen muy buen trabajo en difundir tecnología en difundir experiencia y les agradezco y los felicito por esta iniciativa que tienen y esa persistencia y consecuencia en el trabajo el beneficio de las cadenas productivas para pequeñas empresas y productores las podríamos determinar como desarrollo de habilidades para identificar instituciones y áreas de asistencia técnica e incentivos el acceso a información y nuevos conocimientos a mínimo costo el acceso a información para toma de decisiones que lo ayuden a elevar sus niveles de competitividad la oportunidad para tomar parte de las discusiones y acciones de investigación desarrollo capacitación infraestructura servicios investigación está muy atrasado las universidades no tienen mucha participación y si se está haciendo una investigación es una investigación que no se está haciendo difusión de los resultados de esas investigaciones porque tal vez los objetivos de la investigación es sólo para aprobar una tesis y no para desarrollar un programa yo pienso que las tesis también deben ir enfocadas a buscar soluciones de sostenibilidad en la producción y no sólo para encontrarse con un actor de apoyo para graduarse la oportunidad para participar en las condiciones de las políticas públicas sobre incentivos negociaciones comerciales y otros aspectos que nos permitan el fomento del desarrollo de la actividad esto no lo podemos hacer individualmente solos para eso tenemos que estar organizados representados y eso es algo que nos falta finalmente yo les diría que en todo hay que hacer gestión y es gestión para hacer las cosas y así también es la gestión de la cadena productiva donde se ven los instrumentos que facilitan la gestión y acá tenemos un marco orientador son las políticas y sus instrumentos dentro de los proyectos que se trabajen la operación los planes y programas estratégicos que se establezcan en la gestión el diálogo productores estado y empresa privada es bueno que dialoguemos encontremos soluciones que nos unamos y la concertación y la concertación no lo podemos hacer si no tenemos una asociación una organización que nos represente finalmente la esperanza futura en la cadena del CUI está en base a la organización y la articulación nos organizamos y digamos articular podemos presentar una cadena un plan sostenible en el tiempo y este plan sostenible nos va a permitir cumplir con los requerimientos de calidad en el comercio de alimentos y tanto nacional local internacional y al cumplir esto tenemos que ya obtener animales de calidad y homogeneidad cumplir con las normas sanitarias y de comercio mundial ya lo estamos haciendo con el tema de la salmonella con el tema de la norma de camal de los centros de beneficio nos falta organizar el comercio teniendo estos factores estaríamos hablando ya de un éxito futuro más sostenible eso es por mi parte señores a todos ustedes les agradezco y les agradezco y